Esto es lo que está pasando ahora mismo en el Gobierno de Colombia. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral de Colombia aprobó el 8 de octubre abrir una investigación y presentar cargos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y tres individuos más por presuntas irregularidades en la financiación de campañas electorales. En respuesta a esta acción, Petro expresó que ha comenzado el golpe de Estado y cuestionó la competencia de ese organismo para investigarlo. Pero la mayoría de personas se hacen dos preguntas. ¿Tiene el Consejo Nacional Electoral la autoridad para realizar esa investigación? ¿Cuál es el alcance si llegase a haber una sanción? Según el concepto del Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral está facultado para llevar a cabo una investigación administrativa. Sin embargo, el alcance de su autoridad en relación con el fuero del presidente es un tema que genera discusión en la opinión pública. El Consejo Nacional Electoral informó que se encontraron omisiones en los reportes de aportes y pagos de la campaña que llevó al actual presidente al poder. Esto incluye pagos a testigos electorales, lo que sugiere posibles y serias irregularidades en dicha campaña. En mayo de 2024, la Corte Constitucional emitió el auto 916 que establece que el Consejo Nacional Electoral es la entidad responsable de investigar posibles violaciones a los topes de gasto electoral en la campaña del presidente de Colombia, Gustavo Petro y en otras elecciones. Esa decisión se tomó después de analizar un caso de un conflicto de competencias suscitado entre el Juzgado 21 Administrativo del circuito de Bogotá, Sección Segunda y el Juzgado 29 Civil del circuito de la misma ciudad. El documento explica que el conflicto se desencadenó por una acción popular presentada en 2023 por la Corporación Militares, Policías, Amigos, Honor, Juntos por Colombia, una organización no gubernamental de exmilitares y expolicías en el país, que buscaba que se determinara por medio de un fallo judicial que la campaña de Petro había sobrepasado los límites establecidos para el financiamiento en su búsqueda a la presidencia. Conclusión Si el proceso avanza, la sala plena del Consejo Nacional Electoral solo podría imponer sanciones económicas contra los representantes de la campaña. En caso de que haya mérito para una investigación penal, el proceso sale del Consejo Nacional Electoral y se impulsarían copias a la Fiscalía. Y en cuanto al presidente Gustavo Petro, solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara puede investigarlo. No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.